Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué grande mi Perú, hoy estoy emocionada de compartir con ustedes, la participación de los chalanes peruanos en el Carnaval de Rua de Sanz en Barcelona, España. El Carnaval de Rua de Sanz es una de las celebraciones más importantes en Barcelona, España. Sanz es un barrio situado en el distrito de Sanz Montjuic y su carnaval es conocido por ser uno de los más animados y coloridos de la ciudad. Durante el Carnaval de Rua de Sanz, las calles del barrio se llenan de música, bailes, disfraces y desfiles. Es una celebración que involucra a toda la comunidad, desde niños hasta adultos, quienes participan en los eventos y actividades programadas. Los desfiles de carnaval suelen contar con carrozas decoradas, comparsas, grupos de música, y danza, y personas disfrazadas de todo tipo de personajes creativos. Además de los desfiles, hay actividades como concursos de disfraces, actuaciones en vivo, talleres infantiles y mercados de comida y artesanía. El Carnaval de Rua de Sanz suele celebrarse en fechas cercanas al carnaval tradicional, que generalmente ocurre entre finales de febrero y principios de marzo. Es una ocasión perfecta para sumergirse en la cultura festiva de Barcelona y disfrutar de la alegría y la diversión que ofrece esta colorida celebración. Ahora disfrutemos de la participación de nuestros chalanes peruanos en este carnaval. ¡Veámoslo ya! ¡Veámoslo ya! qué orgullo ver a nuestros chalanes peruanos representándonos en este maravilloso carnaval no te parece pero hablemos un poco más sobre los chalanes peruanos los chalanes son trabajadores especializados en la doma y el manejo de caballos de paso peruano una raza equina famosa por su elegancia y su peculiar paso conocido como paso llano los chalanes peruanos son altamente entrenados en la técnica de la doma y el manejo de estos caballos para exhibiciones y competiciones los chalanes peruanos son expertos en mantener la elegancia y la armonía en los movimientos de los caballos de paso peruano su habilidad y destreza en el manejo de estos animales es fundamental para exhibir el característico paso cadenciado y suave que distingue a esta raza además de su habilidad en la doma y el manejo de caballos de paso peruano los chalanes también suelen tener conocimiento sobre cuidado equino entrenamiento y mantenimiento de los caballos en resumen los chalanes peruanos desempeñan un papel crucial en la preservación y promoción de la raza equina peruana contribuyendo a mantener viva su tradición y su elegancia distintiva gracias por acompañarnos en este viaje lleno de elegancia y tradición con nuestros queridos chalanes peruanos esperamos que te haya sentido tan inspirado como nosotros al presenciar su destreza y pasión por los caballos de paso peruano hasta la próxima amigos espera no olvides suscribirte comentar el vídeo y dejar tu like si te ha gustado el vídeo hasta pronto amigos